Me cogí una palabra ¿Qué tal gente? Bienvenidos nuevamente a otro video de este canal Y esta vez les traigo una sesión de fotos con Mary Jen y Angela Y espero que este video les guste mucho Esta vez les voy a explicar todo lo que hago durante la sesión de fotos Y nada gracias por vernos y Chau chau Y bueno para esta sesión vamos a utilizar un radio transmisor Que es el Young Nubo Y voy a utilizar dos flashes con dos pegatinas de colores Los flashes son Young Nubo también 560 Y estamos utilizando una Canon 700D para grabar este video Y para la foto vamos a utilizar la 60D de Canon también Bueno para este video voy a utilizar flash a una potencia de 128 y a una distancia de 70mm Voy a controlar estos flashes por este radio transmisor que es Young Nubo Este acá tiene un sensor adentro y así manejo el flash Los dos flashes a la misma vez Voy a utilizar esta pegatina Magenta Es magenta Y voy a utilizar otra pegatina que está en el flash de la guía Que es de color rojo Entonces en alguna foto voy a utilizar este softbox Y voy a utilizar también, donde está mi sombrilla Acá está Esta sombrilla es una traslúcida Es de 110cm de diámetro Lo voy a utilizar en otra serie de fotos que luego se los voy a explicar Y bueno esta vez se nos unió a Angela ya la conoce Que ella nos va a ayudar Nos está ayudando a colocar la grabación, la iluminación Y ayudándome a maquillar a mi poder Y bueno esta vez 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 Ya, bueno, para estas fotografías que voy a hacer ahora, voy a utilizar este reflector y vamos a cambiar un poco el color de la luz. Y la misma modelo. ¿Y qué piensas tú de este tipo de fotos? Que no están hechas. Es muy interesante. ¿Qué te parece lo que hago? ¿Por qué no me estás a preguntar? 3, 2, 1... 3, 2, 1... Están muy torcidos. Que ve, que ve, que ve. Hola. Hola, quédate en una vez. Y vamos a entrar. Hola. Y bueno gente, ahora nos estamos yendo a otra locación que es a la vuelta de mi casa. Y vamos a intentar unas cuantas fotos. Para eso solo estamos llevando el trípode y el rebotador y la cámara 700D de Angela. No te dejé, no te dejé, no te dejé. 5, 2, 1. ¿Qué me gusta? 10, 2, 1. Me obligé a decirles que ahora voy a decir que estamos en el parque, en la locación que estaba buscando. Y vamos a intentar hacer unas fotografías con un ángulo gusano que es al rato del piso. y espero que les guste van a ver como lo hago ahora voy a utilizar el 24mm de cano vamos a tratar de hacer unas fotos tipo urbana en la pared y voy a estar por allá y ven Mary mamá, saludos a tu mamá saludos mami 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 Tres, dos, uno A ver, pues si tuertas Me pica la nariz ¡Gracias! ¡Hola! Bueno, espero que este video les haya gustado mucho de verdad. Espero que hayan podido aprender con lo que les mostré en el vídeo no se olviden de seguirme a mí también en las redes sociales y hasta la próxima